¿Cómo decirte que tu presencia llena de sangre en mi cuerpo? Me descubro a rojo lejos, mi disfraz para que baile solo Me merece la pena el esfuerzo, mi miedo y el deseo Retrocedo y recuerdo, se enturde a mi mirada Será porque ha llovido, si apenas siento nada Y solo soy un criterio de promesas vacías Que no se han cumplido mi miedo Sale de escena el momento que empiezo a contarte Que mi mundo está hecho de papel, que tú faltas la lluvia que yo deshace Una sensación te devora, cuando no existes me ahogo en mi alpesar Acompáñame, otro amanecer, sin los ojos me basta con la piel No he aprendido nunca a decir adiós, no he aprendido a cómo decirte Me asomo a la ventana, yo con mis flores grises Márginas cuando salgo, a buscar tus pisadas Y es que el amor no existe, más que los corazones De esos poetas tristes, que nunca encontramos palabras para decirte ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte que exagero mi alma con tu risa? ¿Cómo decirte que me importa cómo la es la vida? ¿Cómo decirte que a tu lado no me acercas nada? ¿Cómo decirte que no te quiero? ¡Que no te quiero!